Desde hace 10 años, una pareja llega a las 9 de la mañana a la playa Papagayo de Acapulco para vender chilate, una bebida artesanal originaria del estado de Guerrero. Empezamos a vender sobre la playa, caminar sobre la playa, traemos nuestro producto o una cubeta de 10 litros, chilate bien frío, dijo Mario Ibarra, quien trabaja como vendedor. Debajo de un frondoso árbol de ficus, Mario Ibarra y Lucía Domínguez preparan esta bebida a base de cacao para luego iniciar una extenuarte jornada de más de 8 horas para venderlo, es muy refrescante, más así como está preparado con mucho hielo, mucho hielo, se toma muy frío, comentó Mario. Con temperaturas cercanas a los 40 grados, descalzos, solo protegidos con un gorra, un poco de bloqueador solar y un paño para secarse el sudor, diariamente dan unas 18 vueltas a la playa, caminando poco más 8 kilómetros, aproximadamente son. Son como 40 grados, ahora imagines al rayo del sol, nosotros andamos en los 45 grados centígrados, agregó. Cuando la cubeta de chilate se termina, regresan a llenarla al árbol de ficus y comienzan el recorrido de nuevo. Cuando tenemos sedia nada, en Guerrero, las temperaturas alcanzan los 45 grados a la sombra y como esta pareja cientos de personas trabajan, bajo los rayos del sol, te puede interesar. Ola de calor castiga a la República Mexicana con información de Isaac Flores Ye.